Muy buenas amigos, soy Rixxu y en el día de hoy estamos de vuelta con un nuevo episodio de nuestra serie Pokémon Rojo. Vale chicos, como recordáis en el episodio anterior conseguimos a nuestro Articuno, lo vais a ver ahora. Lo tenemos aquí abajo, nivel 50. Lo capturamos a la primera, la primera Ultra Ball que le lanzamos y lo atrapamos. Tuvimos muchísima suerte. Tuvimos que luchar contra él dos veces, la primera le derrotamos. Utilizamos lanzallamas y luego ataque ala. Nos lo cargamos y luego la segunda vez que lo intentamos, con un solo golpe de lanzallamas y un Ultra Ball, lo atrapamos. Lo dormimos también con Baileplu, utilizamos Omnífero. Así que nada, en el episodio de hoy chicos vamos a ir a por Moldes. Como recordáis en el episodio anterior, en estas termas de aquí conseguimos el ataque Golpe Roca, el palneario Asquast, aquí dentro. Conseguimos un ataque especial que se llama Golpe Roca, con el cual podemos destrozar unas piedras que haya por el camino para abrirnos paso. Vamos a ir por esta parte de aquí arriba, para ir hacia donde están Moldes. Yo ya he estado fuera de cámara luchando contra estos, para que no se haga tan pesado. Y vayamos directamente al grano, a por Moldes, que se encuentra en esta parte de aquí arriba. Vamos a ir por aquí, en el monte Asquast. Vale, en esta parte de aquí tenemos por un lado estas rocas que podemos mover y esas rocas que veis ahí arriba que se pueden romper con el ataque especial ese. ¿Te imaginas que este volcán entrara en erupción? Sería nuestro fin, qué horror. A todo esto, ¿quieres aprender explosión? Vale, no, no vamos a aprenderlo. Vamos a mover... Vale, nos ha dejado de hacer efecto en el repelente. Vamos a mover estas rocas aquí, a ver si encontramos algo interesante. Vale. En el episodio anterior le enseñamos a nuestro Nidoki a utilizar fuerza. Vale, hay otra entrenadora. Que creo que nos está mirando. Creo que vamos a tener que luchar contra ella, ¿vale? Sí. ¿Sabes cómo se forman las cuevas en el interior de los volcanes? Vale, vamos a ver cuántos tiene. Vido fuera de cámaras antes de venir aquí a curar a nuestros Pokémon. Vale. Así ya los teníamos todos al 100%. Vamos a utilizar corte. Vale, le hemos quitado más de la mitad. No me fastidies. Encima nos paraliza este. A ver, Baile Plume está paralizado. Vamos a ver si ataca o de ácido. Al menos no nos puede envenenar. Vale, usamos corte. Pensaba que en esta zona de aquí ya no iba a haber entrenadores. Probablemente sí. Vale, Plume. Sí, vamos a cambiar. No vamos a perder el tiempo. Vamos a ir con Char. Vamos. Como veis, le he subido unos cuantos niveles a Baile Plume. He subido dos niveles, creo, desde el episodio anterior. Vale. 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 Vale, es muy eficaz. Perfecto. A ver, el último, ¿quién es? Vale, otro Gloom. No cambiamos. Vamos. Vale, nivel 38 también. Ahí está. Es muy eficaz. Vamos. Vale. Unos menos. Increíble, sí. Lo que tú digas. Vale, vamos a utilizar otro repelente. Estamos aquí... No, eterno. Repelente, vale. Nos hemos quedado sin esos. Así que vamos a utilizar Super Repel. Vale. Venimos por aquí. Vamos a ir explorando todo lo que nos encontremos. Vale. Por esta parte de aquí podemos pasar, pero para ello necesitamos enseñarle el ataque especial este. El movimiento especial que hemos aprendido. A ver, vamos a enseñarle... Tenemos por aquí golpe roca. Vale. Tenemos que enseñarle este a alguno de los nuestros. No sé muy bien a cuál enseñárselo. Igual la prasa. A ver. A ver cuál podría olvidar. Vale. Danza lluvia. Refuerza los ataques de tipo agua durante 5 turnos. Golpe cuerpo. Vale. Este es de tipo lucha, eh. Pero quita muy poco. O sea, quita 20 solo. Vale. Pues vamos a quitar danza lluvia. Vale. Vale. Está prendiendo ya. Vamos. Ahí está. La prasa prendió golpe roca. Vale. Pues ahora en teoría deberíamos ser capaces... Ahí está. La prasa uso golpe roca. Y podemos pasar. Vale. No sé muy bien para qué hemos pasado aquí. Porque realmente... Vale. ¿Podemos evitar a esta de alguna forma? Sí. Hay otro entrenador. Vamos a ir. Ostras. Nos ha visto desde el quinto pino, eh. Se dice que un volcán está activo cuando entra en erupción o está a punto. Vale. Vamos a ver. Este tiene dos. El primero es Execute. Vale. Aquí parece que tienen todos Pokémon de tipo planta, eh. Pegaría más que tuviesen de tipo fuego al estar en un volcán. No sé qué pintan aquí estos entrenadores con Pokémon de tipo planta. Que les sale cualquier bonita o rápidas. Y acaban pillando. Vale. Utilizamos Asquash. Es muy eficaz. Ya lo sabíamos. Vamos. Charizar también en experiencia. Vale. Y Execute. Revolución. Vamos. Vamos a usar lanzallamas. Vamos. Ahí está. Es muy eficaz. Vale. Era nivel 40, eh. Ya son niveles bastante altos. Vale. Subimos un nivel más. Y Multi 3. Perfecto. Vale. Ahí está. 1400. ¿Qué nos llevamos? Por esta zona de aquí. Vale. Esa es la entrada. Vamos a... Disculpa un segundo. Vamos a ir por esta zona de aquí. Vale. Por aquí no podemos ir. Solo nos queda un único camino. Vale. Aquí un objeto. Directo. Vale. No sé para qué sirve eso. Pero todo lo que encontremos nos lo quedamos. Vale. Ha dejado de hacer efecto el repelente. Venimos por aquí. Y entramos al Monte Ascuas. Vamos a ver. Que nos encontramos aquí dentro. Vamos a utilizar otro Super Repel. Ya solo nos queda uno. Pero luego tenemos de los otros que son más potentes. Vale. Por aquí. Monte Ascuas. Vale. Vale. Seguimos subiendo. Vamos. Parece que no hay que romper ninguna roca ni nada. Vale. Continuamos por aquí. Parece que hay un único camino solo. Subimos. Vale. Aquí parece que hay un pequeño puzzle. A ver. Vale. Aquí hay un pequeño puzzle que tenemos que resolver. Moviendo estas rocas. Vale. Que creo que si movemos esta hacia arriba. Vamos. Movemos esto. Movemos esto. Movemos esto. Movemos esto. Ahí arriba ya vemos a Moltres. Perfecto. Y ya estamos chicos. Tenemos aquí a Moltres. Vamos a hacer un momento. Vamos a curar a nuestros Pokémon. Vale. A ver si tenemos... Tenemos un cura total. Vamos a... Quitar... Vale. Ya no está paralizado. Y ahora mismo vamos a colocar... Y ahora mismo vamos a colocar... A ver qué Pokémon colocamos el primero. Vamos a colocar a Lapras. Aunque si nos ataca él antes... Vale. Bueno. A ver si tenemos suerte. Y podemos utilizar Surf. Vale. Vamos a colocarlos así. Voy a guardar como siempre antes de enfrentarnos a los legendarios. En caso de que lo debilitemos y no consigamos atraparlo para tener un segundo intento. Vale. Guardamos la partida. Vale. Vale. Ya hemos guardado la partida. Así que chicos. Vamos a hacer el primer intento de capturar a Moltres. Artic. Yo creo que hay un fallo. O sea todos Zapdos, Articuno y Moltres hacen el sonido de Articuno. Moltres salvaje nivel 50. Vale. El último de los pájaros legendarios. Vamos a utilizar Surf. Vale. Ataca adelante. Es lanzallamas. Espero que no nos afecte mucho. Bueno. Se ha quitado algo menos de la mitad. Vamos a ver. Vale. Le hemos quitado más de la mitad. Vale. Probamos a utilizar Rayo Hielo. A ver cuánto le quitamos. Vamos a probar. Vale. Se ha fortalecido. Es decir ahora le quitaríamos menos vida. Si hubiésemos utilizado Surf. Vale. Vale. Vamos a utilizar... Vamos a utilizar Golpe Roca. Que le quitaba muy poco. Tenía 20 solo de potencia. Vamos. Ostras. Le hemos quitado una mierda. Vale. Le hemos bajado la defensa. Vamos a utilizar Golpe Cuerpo. Vale. No podemos ya atacar más. Vale. Nos ha debilitado a Lapras. Vamos a utilizar otro. Sí. Vamos a utilizar a... Es que los demás que tenemos son potentes. Vamos a cambiar a Aerodacti. A ver si tenía este algún ataque. A ver. Vamos a utilizar Mordisco igual. No sé cuánto le vamos a quitar. Vamos a probar. Vale. Está bien. Que suba su defensa. Si le quitamos menos. A ver. Vale. Le hemos quitado muy poco. Nos la jugamos a utilizar otra vez. A ver. Vale. No. No vamos a utilizar otra vez. Vamos a cambiar a Baileplum. Aunque como nos haga un lanzallamas. Estamos bastante jodidos. Vamos. Vale. He utilizado lanzallamas. Obviamente. A ver. Vale. Nos ha dejado muy poca vida. Aunque ahora creo que va a atacar el antes. Vale. Ha utilizado aguante. Vale. Este es el momento. Tenemos que dormirlo. Perfecto. Y ahora chicos. Tenemos que utilizar Ultra Ball. Como antes. Vale. Vamos a utilizar Ultra Ball. Igual que hemos hecho con Zapdos y Articuno. A ver si tenemos la misma suerte que con Articuno. Que a la primera lo hemos atrapado. Vamos allá. Vamos. No. Se ha escapado. Vale. Sigue dormido. Volvemos a intentarlo. Vamos. Vamos. No. Se ha escapado otra vez. Vale. Sigue dormido. Por favor. No te despiertes. Creo que ya en el siguiente turno sí que se va a despertar. Vamos. Venga. Esta es la tercera. ¿Vamos? Se escapa. Vale. Se ha despertado. Giro fuego. Ostras. A dos de vida nos ha dejado. Uf. Pero está atrapado por el torbellino. Vale. Esto nos debilita. Vale. Vale. Vamos a usar otro. Vamos a cambiar a aerodáctil. Vamos a cambiar a aerodáctil. Y mientras está aerodáctil vamos a recuperar. Vale. Vamos a utilizar. A ver. Restaura todo. Curaba la... No. No tiene ningún efecto porque no tiene nada de vida. Vale. Pues vamos a utilizar revivir. Vale. En nuestro baileplum. Vale. Él utiliza lanzallamas. Ostras. Un golpe crítico. No es muy eficaz. Vale. O sea. Nos ha quitado más de lo que... De lo que debía. Vale. Pues ahora... Vamos a subirle la vida. A tope. A ver. Tenemos por aquí... Poción. No tenemos nada... Nada más potente. Vale. Ni monada. Esto que hace 80. Vale. Pues vamos a curar. Al completo. Ahí está. 147 de vida. Vale. Otro lanzallamas. Esto nos va a debilitar. Sí. No es muy eficaz. Pero nos ha debilitado. Vamos a cambiar. Vamos a utilizar a baileplum. Y vamos a usar somnífero. Por favor. No. Nos ha hecho lanzallamas. Me cago en todo. No me lo creo. Vale. Es muy eficaz. Pensaba que nos había hecho un crítico. Encima falla. La madre que lo parió. Nos lo va a debilitar. Vale. Ha fallado él. Vamos. Por favor no falles. Ahí está. Vale. Volvemos a intentarlo. Intentamos otra vez Ultra Ball. ¿Dónde está? Vale. Vamos allá. Vamos. No. Es que se escapa siempre a la primera. Vale. Sigue dormido. Igual le teníamos que quitar algo más de vida. Pero es que ya está en rojo. La vida. No. Se ha escapado a la primera. Sigue dormido. Ya sabéis que esto es un poco aleatorio también. Vamos. Ultra Ball. Vamos. No. Nada. Es que este se escapa. Vale. Sigue dormido. Volvemos a intentar. Vamos. Vamos. No. Cago en todo. Vale. Se ha despertado. Vale. Ha fallado. Vamos a usar Somnífero. Aunque... Vale. Agilidad. Sube su velocidad. Vale. No. Me cago en todo. Baile Prun. ¿Por qué fallas? Vale. Agilidad. Sube su velocidad. Vale. Vale. Lo dormimos. Menos mal que no nos ha hecho lanza llamas. Vamos. Vamos. Por favor. Venga. Un poquito de suerte. Este nos está costando bastante más. En comparación con Zap 2 y Articuno. Nada. Se escapa. Vale. Sigue dormido. Venga. Vamos. Estoy empezando ya a sudar. Vamos. Venga. No. Me cago en todo. Vale. Sigue dormido. Venga. Vamos. Ultra Ball. Venga. Vamos. No. Es que se escapa siempre a la primera. No ha aguantado dos veces dentro de la ruta. Vale. Se ha despertado. Ahí está. Lanza llamas. Nos lo ha debilitado. Es muy eficaz. Aquí realmente un Gengar o un Haunter nos habría venido mejor. Para poder dormirlo. Vale. Pues vamos a utilizar a Nidoking. Vamos. No tenemos para revivir. Así teníamos otro revivir. Vale. Tenemos un Max Poción también. Tenemos cuatro. No los había visto antes. Vale. Revivimos otra vez a Baileplum. Vale. Utiliza guante. Falló. Vamos a usar... A ver. Hasta ahora todo. Max Poción. Aquí malgastamos un poco. Pero bueno. Todo sea por atrapar a Moltres. Vale. Lanza llamas. A ver cuánto nos quita. Vale. Un golpe crítico. Vale. Nos cambiamos. Sí. Vamos a cambiar a Baileplum. Ya solo nos quedan tres. Vale. Volvemos a intentarlo como antes. Utiliza agilidad. Perfecto. Mientras no nos ataque... Vamos bien. Y mientras nosotros no fallemos... Iremos mejor. Vale. Se ha fortalecido. Somnífero. Lo dormimos. Vamos. Vale. Igual le teníamos que haber quitado algo más de vida. No sé si atacarle. Vale. A ver. Ultra Ball. No. Es que se escapa la primera. Vale. Sigue dormido. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a atacarle una vez con Absorber. No me lo creo. Encima se despierta. Vale. Aguante. Esto está bien. Que suba... Su defensa. Utilizamos Absorber. Por favor. No te lo cargues. No. Le quitamos muy poco. Vale. De hecho. Podríamos volver a... Utilizar este ataque. Vale. El lanzallemas. Es muy eficaz. Vale. Absorber otra vez. Lo bueno es que de esta forma le estamos quitando muy poca vida. Vale. Nos la jugamos otra vez. Vale. Ya no puede subir más. Su velocidad. Absorber. A ver. Vale. Ahora sí que está a uno de vida. Pues ahora. Ya no le podemos quitar. Nada más de vida. Vale. Justo hace lanzallemas. Vale. Un golpe crítico. Es muy eficaz. Vale. O sea es el siguiente. Sí. Vamos a cambiar a Charizard. Es el que mejor va a aguantar los ataques de Moltres. Pero creo que ahora mismo vamos a mirar un segundo en la mochila. A ver si tenemos algo para revivir a Baileplum. A ver. Vamos a ver desde el principio. Poción. Nada. Creo que nos hemos quedado sin objetos para poderlo revivir. Vale. Ahora está ahora todo. No nos sirve. Hemos visto. No. No podemos ya revivirlo. Vale. Pues vamos a ir sin dormirlo ni nada. Aunque así ya os digo que es muchísimo más difícil atraparlo. Es que así creo que va a ser totalmente imposible. Vale. No es muy eficaz. Volvemos a intentar. Tendríamos que dormirle o paralizarla. ¿Vamos? No. Va a ser muy, muy jodido. Volvemos a intentar. Este nos está costando. Lo que no nos ha costado los otros que hemos atrapado. Se nos está yendo aquí toda nuestra buena suerte. Vamos a ver. Ultra Ball. Nada. Es que sin dormirlo... Vale. Está fallando él al menos. Tenemos todavía 80 intentos. Vamos. 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 No. Bueno. Ahora he hecho dos, ¿eh? O sea, más que antes. Antes no habíamos llegado a hacer dos toques de póker. Vamos a ver. Esto está en suerte. Al final que salga una. Nada. Se ha escapado. Vale. Utiliza el lanzallamas. No es muy eficaz. Volvemos a intentar. Vamos. Se escapa. Vamos. Aguante. Pero falló. Vamos. Nos quedan 77. 77. Venga. Nada. Se ha escapado. Bueno. Ahora está fallando él todo el rato. Así ya no le deben de quedar muchos ataques, ¿no? Nada. Se escapa. Aguante. Ah, no. Para de fallar ahora. Tenemos que aprovechar. Vamos. Uno. Dos. Casi. Casi. Una más faltaba. Vamos. Volvemos. Otra vez. No. Se ha escapado. Agilidad. Ya no sube más la velocidad, ¿vale? Vamos. Vamos. Uno. Nada. Que no lo vamos a atrapar al final, ¿eh? Cago en todo. Vamos, venga. Nada. Que este va a ser el Pokémon más difícil de todos. A ver. Otra vez. Llevamos ya más de 20 Pokéballs. De Ultra Balls. Perdón. Se ha escapado. Aquí lo estamos haciendo muy a lo bruto. Sin dormirlo ni nada, pero bueno. Vamos. Se ha escapado. Agilidad. Ya no sube más la velocidad. Vamos, venga. Ultra Ball. Se ha escapado. Vale. Ahora parece que sí que nos ha afectado el ataque. Ciego juego. Vamos. Vale. Ahora nos va hiriendo poco a poco. Así que ya se nos acaban las oportunidades de atraparlo. Uno. Nada. Es que sin dormirlo. Si ahora lo pudiésemos dormir, creo que lo conseguiríamos atrapar. Un golpe crítico. Vale. Estamos atrapados en el torbellino. Venga. Otra vez. Vamos. Seguimos. Uno. Nada. Es que está a uno de vida, eh. A un maldito punto de vida. Vale. Se liberó de girofuego. Perfecto. Seguimos. Venga. Ultra Ball. Nada. Se ha escapado. Me cago en la madre que lo parió. Girofuego. Vale. Falla. A ver. Ultra Ball. Uno. Dos. Tres. Me cago en todo. La madre que lo parió. Estaba ya, eh. Estaba ya. En el último maldito momento. Uno. Dos. Cago en todo. Es que le faltaba nada. Le faltaba nada. Seguimos. Venga. Nos quedan 60 todavía. Para poder probar. Vale. Se escapa. Si es que ya tiene que estar cansado. De estar saliéndose de las pokeballs. Y ya. Vale. Seguimos. Con el torbellino este. De mierda. Vale. Venga. Ultra Ball. Vamos. Se escapa. Vale. Girofuego. Otra vez. No es muy eficaz. Estamos atrapados. Ya lo sé. Vamos. Nos quedan 60, eh. Nada. Se escapa. Es que por mis narices que lo vamos a atrapar, eh. Vamos. Vamos. Venga. Es que ahora quiero atraparlo a la primera. Es que... Vamos. Me cago en la madre que lo parió. Vale, chicos. Voy a pasar igual esto a cámara rápida. Porque si no va a ser muy doloroso para vosotros. Ya lo está siendo para mí. Y no quiero que sea para vosotros. Voy a... Darle... Una... Una poción para recuperarle la vida. Y voy a seguir intentándolo. Voy a ponerlo a cámara rápida. Y... A ver si lo conseguimos. Vale. Vamos a darle más poción. Lo pongo a cámara rápida, chicos. Y a ver si conseguimos atraparlo. No voy a volver a intentarlo. Ya sé que igual lo mejor sería volver a cargarlo y... Eh... Quitarle más vida y volverle a dormir. Pero es que ahora me niego. O sea, quiero atraparlo a la primera. Vale. Ha fallado. Así que nada, chicos. Voy a ponerlo a cámara rápida. Y... Volvemos. En cuanto lo... Lo consigamos atrapar. Lo volveré a poner a velocidad normal. Vale. Vale. ¡Gracias! 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 Vale, chicos. No sé cómo habré editado esto hasta ahora, pero... Este es el tercer intento ya que voy a probar contra Moltres. Y es que me está siendo imposible, eh. Vamos a cambiar de posición porque... En el segundo intento hemos visto que ha ido mejor con Charizard en el segundo puesto. Vamos a enfrentarnos a él. Y le vamos a quitar el máximo de vida posible. Antes de cambiar a Bilekling. Que es el que utilizamos para dormirle. Aunque realmente ya he visto que no... No sirve de mucho tampoco. Así que... Vamos a utilizar lanzallamas. A ver cuándo lo quitamos. A ver. Vale. No es muy eficaz. Creo que le quitamos un poco más que cuchillara. Vale. No es muy eficaz tampoco. Vamos a utilizar Asquaz. Vale. A ver. Tendría que hacer un ataque de... Para protegerse. Para subirse la fortaleza. No es muy eficaz. Vale. Girojuego ha fallado. No sé si le hacemos un lanzallamas o lo debilitamos. Vamos a probar. Vale. Aguante. Perfecto. Este era el ataque que os decía. Se ha fortalecido. En teoría ahora si no le hacemos un crítico no deberíamos debilitar. Ahí está. A uno de vida. Vale. Ahora. Vamos a empezar otra vez. A intentarlo. Voy a pasar esto a cámara rápida, chicos. Gracias. 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 Chico. Lo tenemos. Al fin. Ya tenemos a Moltres. La madre que lo trajo. Lo que ha costado atraparlo. Se H strengthened a montón de pokeballs. Al fin. Ya tenemos a los tres legendarios. Es uno de los legendarios pájaros. Es que ya no sé ni leer. O sea, llevo aquí grabando hora y media Quien lo ve se queda embobado Con las alas que tiene, parece que arde Ya puede ser bueno este bicho No, no le vamos a poner un mote Aunque Vamos, ahora mismo le pondría En fin Una hora Y media aquí para capturarlo Vale chicos, pues voy a ir dejando ya por aquí el episodio Que se me ha hecho tardísimo Pensaba que iba a ser más fácil Al final el artículo 1 lo hicimos a la primera O sea, ahí creo que tuvimos suerte Zapdos nos costó un poco más Pero también lo conseguimos prácticamente Bastante rápido Pero este nos ha costado La vida y más Así que nada chicos, dejo por aquí el episodio Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo Dejad un buen me gusta por favor Por todo este esfuerzo que he estado haciendo Y suscribiros a mi canal Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego